¡Contigues! ¡Fue la contigues, Comaye! ¡Me peino! ¡Peinate, Comaye! ¡Sacudo! ¡Sacudo! ¡Los moquitos! ¡Los mocos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hazle así! ¡Hazle, Emily! ¡Hazle así! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hazle como Lupe ¡Hazle como Lupe! ¡Hazle como Lupe! ¿Cómo le hace Lupe? ¡Arriba, Lupe! ¡Arriba, Lupe! ¡Guácala! ¡Ven! ¡Para que hagas la cara de Jaimito! ¡Ven! ¡Cara de Jaimito! ¡Ven! ¡Cara de Jaimito! ¡Ven! ¡Cara de Jaimito! ¡Ven, córrele! ¡Ya, ya, ya! ¡Hazle! ¡Hazle! ¡Hazle así! ¡Mira! ¡Oye el aplauso! ¡El aplauso bonito! ¡Echo! ¡Bravo! ¡Oye rapidito! ¡Vamos! ¡Ot! 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 ¡Machín, machín! ¡Machín, machín! ¡Se cayó! ¡La cabeza, la cabeza! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a poner machín! ¡Santa! ¡Santa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Claro! 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 ¡Aca como esta enojado! ¡Claro! 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 ¡Ay! ¡Los pelos! ¡Frinca! ¡Oye! ¿Qué sigue? ¡Oye! ¡Espagueti! ¡Suéltame la durangueta! ¿Cómo voy a hacer? ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Así! ¡Es si durangueta! ¡Hable como mami! ¡Así! ¡Comaye! ¡Párate! ¡Párate rápido! ¡Así! ¡Hable como un día! ¡Así mira! ¡Así mira! ¡Te pasó! ¡Te pasó! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Un beso, un beso! ¡Adiós! ¡Adiós!